Camino en la lluvia sin mojar tu red Te busco en el fuego sin quemarme Y cuando te crean callar ellos me engañarán ¿Por qué? ¿Por qué? Amor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy por la niebla sin caerme Y en el laberinto sin perderme Y cuando te crean callar otra vez me engañarán ¿Por qué? 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 Gracias.